Sí, se pasan de listos. Y ya dejan los que se pasen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los vamos a reportar. No, 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 no. Pase para atrás, mani. Cierra la puerta. No, no, no. Pase en una femenina para que quiten a la señora. No, señor, si a mí me tocan, yo los de mano en contra, ¿por qué me tienen que quitar? ¿Eh? Viene mi bebé, señor, es inconsciente Usted, ustedes se vienen metiendo Al chofer Aquí, aquí están Las evidencias Y usted se aprovecha Porque como sabe que tiene lentes Pues él no le puede pegar Y usted, él El que está grabando Ese señor se subió, el otro oficial se subió Para agredir al chofer Cuando él ni siquiera les está haciendo nada Le está diciendo Le dijo, pásese A mí me toca el señor y yo los demando Yo los demando porque están violando No, pues es que no Tiene por qué amenazarnos No, no, no Quítese señora, por favor, dame permiso No, oficial Bájese Bájese, oficial Vamos en medio camino Ustedes son los caminos Por favor, señora Por favor, señora No, bájese usted Señora, dame permiso Ustedes deben que están agredir Mire, está mi bebé Bájese Señora, dame permiso Bájese Es que como gente como ustedes Siempre aprovechan Los abusos de autoridad No Como gente como este chaper Que viene cerrándose Claro que no Se viene cerrando Por favor, dame permiso No, señor Bájese, oficial No lo van a golpear Así con el respeto Es que entonces ¿Por qué lo jalonio? ¿Por qué lo jalonio? No No, joder Es que ellos se subieron A agredir A golpearlo Ellos se subieron Está un bebé hacia atrás No, sí Véjate, por favor Sí Sí Sí, no sean inconscientes No, porque vienen muchos Bájense No, es que ustedes Bájense Dame permiso, señora Mire, si fuera de esa forma Que les diga Está bien Pero con él no Pues él lo jalonio Él lo jalonio Y también el otro oficial Ojaliano Pero a mí sí me tocan Yo los demás no Porque ¿Por qué me va a tocar? A mí no me tiene No Yo soy una ciudadana Que vengo aquí En el micro viajando También la otra gente También Pero a mí no se me hace justo Que abusen Pues de su autoridad oficial Les pido de favor Que igual usted se baje ¿Cuánta gente viene? Déjame Quienes un apoyo Aguántame Que es un señor Que venía loco No, no venía loco Es que son bien abusivas Pues los oficiales Uno viene bien Pero como vienen un montón Se bajan a pegarle al oficial No venía loco Señor aquí viene Además que viene usted Y él viene en el En sí Claro que sí Y es que le quieren pegar al chofer Cuando él ni siquiera Está haciendo nada Yo por eso aquí Yo los estoy grabando Y pues los voy a llamar ¿Eh? Y les voy a levantar una queja Bájese usted No, no, no Dímelo Yo ahorita Yo le voy a hablar A mi papá No, también Pésenmelo No ahorita Porque a mí no se me hace justo Que sean así ¿Eh? A ver Quítame la femenina Por favor Señorita Se va a brillar Sí, me permite No, no Le voy a brillar Señorita Recomiendo A ver Pá, ahí está Si lo pueden tocar No, ustedes no me pueden tocar Ahí está mi niño Ahí está mi No, no